Música Hace un año y medio la universidad se propuso construir unas acciones que permitieran evidenciar la importancia de la cultura al interior de la universidad. Creemos nosotros que es importante que la universidad culturalmente tenga tres características. Que sea constructor de un lenguaje cultural, un discurso y una práctica cultural. Segundo, un escenario para la cultura. Y tercero, un crítico constante de los procesos culturales. En ese sentido dijimos desde el programa Cultura que era necesario que siendo la sede de la 72 la sede más histórica de la universidad, fuera esta sede de un escenario que permitiera poner en circulación procesos culturales que aportaran a la construcción académica. Y en ese sentido venimos realizando durante tres semestres el evento de cierre de actividades académicas. Música En esta ocasión hicimos un cierre cultural un poco más extenso. Tuvimos todos los grupos representativos institucionales y nos acompañó la agrupación Mal Alma que es una agrupación de electrocumbé que viene rompiendo muy duro el escenario musical haciendo una fusión entre música colombiana y rock. En ese sentido para nosotros fue un agrado presentar ese evento de cierre de actividades académicas y ese evento volvió a poner la cultura al servicio de la academia. Esperamos que el programa de cultura pueda seguirle brindando a la universidad la oportunidad de construir desde la academia vinculada a la cultura. Música Música